¡Aquí va! ¿Si es que está dando el malo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tirá! ¡Vive! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vivo aquí los puntos sobre ahí! ¿Eh? ¡Vale! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡A Madrid! ¡A ver! ¡No me ha dado la mayoría! ¡Viva! ¡ 허�lie! ¡Vame! ¡Vamos! ¡El 9! ¡Vamen! ¡Vame ya! ¡Muy亞! ¡Sef주! Gracias.